Amigos, una de las nuevas cosas que acaba de salir el día de hoy en el juego son los tornados y las tormentas. Miren nada más esta belleza, un super tornado que va pasando por el mapa, destruyendo y llevándose todo. En este video les voy a enseñar un pequeño gameplay de cómo conseguir de la forma más segura y más eficaz una tormenta o un tornado y puedan tener ustedes la experiencia. Así que, vamos con el intro. Un método muy rápido y muy sencillo para que ustedes puedan experimentar esto es laboratorio de batalla. En laboratorio de batalla nadie nos va a molestar y vamos a poder ver esto completamente solos. Para que salga vamos a tener que dejar todo en predeterminado o default, dependiendo del idioma en lo que le estén. O sea, el loot va a ser predeterminado, va a haber el ciclo del día, no que sea únicamente de día o de noche, sino ciclo del día. Y dejemos todo en predeterminado y es la manera en lo que nos van a salir los tornados y nos van a salir las tormentas, así nadie nos va a molestar. Ahí está. Una vez que notemos de dónde se está formando, lo que vamos a hacer es ir otra vez al principio. En este caso nos vamos acá y volver al centro. Esa tormenta estaba más pegada hacia el sur, nadie se ve. Al sur o al oeste, veamos. O sea, hacia acá. Bastante rápido y así podemos ir a visitarla. En este caso nos tocó una tormenta. Y así, sin que haya alguien y nos esté molestando, vamos a poder venir y visitarla. Les recuerdo, los eventos duran aproximadamente entre dos minutos y medio y tres minutos. Así que es el tiempo que tienen para que ustedes se desplacen, lleguen a la ubicación y ahora sí puedan ver cómo es que sucede todo este gran fenómeno. Está bastante loco. Otra de las cosas que les quiero recomendar es que si lo van a hacer en laboratorio de batalla, tengan en cuenta que van a estar saliendo aproximadamente cada nueve o diez minutos los eventos. Ya sean tormentas, ya sean tornados, dependiendo de su suerte es lo que van a tener. Como ven, aquí está la tormenta. Y cosas interesantes de los rayos. Los rayos sí nos pueden hacer daño, le pueden hacer daño a los enemigos también y a nuestras estructuras. Aquí voy. La diferencia de que estemos o no en una tormenta, miren, como ven, ya se empiezan a caer. Cuando nosotros estemos completamente abajo, se oscurece la pantalla. Como ven, aquí cae un rayo y empieza a incendiar todo lo que está a su alrededor. La pantalla se empieza a poner oscura y eso quiere decir que ya estamos en la zona donde la tormenta va a hacer daño. Entonces, si a nosotros nos cae un rayo, nos va a bajar diez de vida y vamos a salir volando. Si a un enemigo le pasa exactamente lo mismo y si estamos dentro de nuestras estructuras y en las estructuras nos cae, si son de madera, se van a empezar a incendiar. Antes no. En este caso, como ven, ya salió un tornado y yo ya sé que salió en la parte este de la isla. Entonces, para llegar simplemente rápido, nos vamos al centro y otra vez nos aventamos a la zona este y ya llegamos mucho más rápido. Por eso es que hacerlo aquí es mucho, mucho mejor. Ahora vamos a ver el tornado de cerca ya que es una locura. Es una de las cosas nuevas que me tiran y es de las primeras cosas que nos detenían tanto hype. Como se veían en el video promocional de este capítulo 3. Ahí está. Ese es el logo que sale del tornado para cuando estamos cerca. Miren cómo se llevan las palmeras. Se está llevando todo. Miren nada más. Se está llevando la estructura entera. Se está llevando todo lo que había aquí de la pirámide. Arrasó con la pirámide y se lo está llevando. Miren nada más. ¡Wow! Es una pasadez. Miren, se lleva los árboles, se lleva las estructuras, se llevan las cosas que hasta fuego tienen, se lleva loot. Va avanzando y va destruyendo todo a su paso. Miren nada más plantas, de todo. Una locura. A ver, vamos a intentar meternos al centro. No nos deja meternos. Eso es lo más cerca que nos deja estar al centro. Se va a ver así. Ahora que si nosotros usamos el planeador, nos va a elevar bastante. Una buena manera para escapar, eso sí. Eso es lo más cerca que nos va a estar del centro. Hace esto. Y así se va a ver. ¡Miren nada más el coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Willy, el coche! ¡Se lo llevan! ¡Wow! Una locura. ¡Miren el arbusto! ¡El arbusto! ¡El coche! ¡Todo! ¡Se lo está llevando el tornado! ¡Vaya locura! Se está llevando todo. ¡Miren nada más! La casa como la está destruyendo. Nos está llevando de todo. ¡Miren! ¡El coche! ¡El coche! ¡A ver si podemos agarrarlo! ¡El coche! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acercate! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No nos podemos subir al parecer! ¡Acercate! ¡No! ¡No nos deja conducirlo! ¡Pero es una locura! ¡Cómo se va llevando la carrera! ¡La madera! ¡Wey! ¡La madera! ¡La madera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y sigue! ¡Y sigue avanzando! ¡Eh! ¡A ver! ¡Miren nada más! ¡Se está llevando todo! ¡Está genial el tornado! ¡Miren la casa que acabamos de pasar! ¡Así la dejó! ¡Así la dejó un poco destruida! ¡La verdad! ¡A ver! ¡Miren nada más! ¡Los arbustos! ¡O sea! ¡Se lleva todo! ¡Eh! ¡Las señales de tránsito! ¡Esto es! ¡Mira! ¡El poste de luz! ¡Esto el tornado! ¡Vaya! ¡Es una locura! ¡Eh! ¡Se rifaron 10 de 10! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Para serles sinceros Me tardé bastante En que me saliera el tornado Yo les estoy diciendo ¿Dos horas en buscar el tornado? ¿Tres horas en buscar el tornado? Si se tarda en salir Pero está increíble Está increíble Y se lo recomiendo En laboratorio de batalla Para que no tengan enemigos Con los cuales estar lidiando Y así puedan tener la experiencia Ya después de haber tenido la experiencia Ya creo que ya vale la pena Jugarlo en Alguna lista de juego multijugador Para que así Pueden sacarle más jugo Al tornado Y a la tormenta Espero este video Les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Y compártanlo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye